Muchos recuerdos que hoy nos vienen a la memoria. ¡Gol! ¡El Atlético Parana, sí! El Tincho, 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 Martín Benítez. Fernando Martín Benítez. Para que de nuevo en un centro de lención y el segundo palo. Durante la mala salida de Busto que pensó que se iba fuera el balón. Dos hijos ingresó por el segundo palo. Y de cabeza apareció el Tincho Benítez como los goleadores. Aquellos viejos goleadores apareció para tocarla, para soplarla solamente. Y mandarla al fondo de la red. En cuatro minutos recién cumplidos. Atlético Parana gana un asilo en el Clásico. El optimista del gol Benítez. Porque sinceramente nos daba la sensación de que esa pelota se podía ir afuera. También se confió en el arquero Bustos. Demasiado confiado. ¿Cómo está Quiroga con las tarjetas Jeremías? Según la María ya hubo. El número, Mauro te iba a decir, el segundo ponetodo. Recordemos que Julio Salguero fue... Atención que se va en el centro de archivo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Suárez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano lo hizo Pablo Suárez a los 13 minutos de la primera parte! Sí, cuando nadie, cuando nadie lo marcaba, él faltó solito y solo y dijo, Y bueno, si la tengo que meter, la meto en el segundo palo de Cruzal, luego en el centro de Belchiri, a los 14. ¡Pablo Suárez dice que Belgrano iguala en el Clásico! ¡1-1! Tercer gol de Juan Pablo Suárez en la temporada. Este partido no da respiro, ¿eh? Este partido en 13 minutos ha tenido de todo. Una expulsión, dos goles, sinceramente no podemos ni siquiera analizar cuestiones tácticas. ¡Gol de Suárez! 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 ¡Gol de Suárez!